El colegio Los Leones tiene como misión otorgar una alternativa de calidad a los niños y niñas de la comuna de Quilpue. Para ello, centramos nuestro trabajo en un sistema educativo donde la confianza y el respeto mutuo son el pilar fundamental de nuestra gestión institucional. Para construir esta idea, el colegio Los Leones tiene como objetivo posesionarse en la comuna por sus logros a nivel académico y deportivo, lo que nos permite ofrecer una excelente oportunidad educativa y de desarrollo integral. Nuestros estudiantes son el corazón de nuestra institución. Por ello, los docentes motivan a niños y niñas para que se desarrollen como personas con una clara identidad valórica y consideren las diferencias individuales como una riqueza del ser humano. En el plano académico, nos instamos a buscar la superación propia, buscando desarrollar excelentes hábitos de trabajo, fomentando la autonomía. El colegio Los Leones desarrolla sus objetivos a través de dos grandes áreas de formación, académica y valórica, las cuales se trabajan en forma absolutamente complementaria. Trabajamos para que nuestros alumnos se destaquen académicamente y para lograrlo, se cuenta con un equipo docente de excelencia, quienes se esmeran en adquirir un conocimiento profundo de cada uno de sus estudiantes, con una relación directa, cercana, fluida y constante con las familias y de esta forma lograr mejores aprendizajes. De este modo, queremos lograr la formación de un alumno responsable e interesado en su aprendizaje, motivado por aprender, por alcanzar logros académicos con buenos hábitos de estudio y disciplina. En el área de formación valórica, el Colegio Los Leones orienta a la formación de personas íntegras. Para ello, el deporte es fundamental y la institución ha apostado por el básquetbol como motor educativo. Además, ha asumido que el baloncesto es su forma de darse a conocer a la comunidad y es así que a contar del año 2010, el Colegio Los Leones ha sido el gran protagonista de la Liga Nacional, el campeonato más importante del país, donde ha obtenido logros sobresalientes, llegando incluso a participar en el año 2012 en la Liga de las Américas, como único representante chileno en este campeonato que fue transmitido a toda Latinoamérica. Además, en esta misma línea que el Colegio ofrece variadas actividades extracurriculares gratuitas para entregar a nuestros alumnos diversas alternativas de desarrollo y crecimiento. Nuestros alumnos pueden elegir entre una amplia gama de actividades deportivas y culturales, como el básquetbol, babyfútbol, danza, música, periodismo, entre otros. Desde el año 2009, los avances han sido notables. Apostamos en grande. Por esta razón, se adquirieron terrenos aledaños al colegio, con lo que contamos con alrededor de 5.000 metros cuadrados, en donde se ha construido infraestructura de primer nivel, lo que nos permite entregar mayor confort y calidad a nuestras familias. Un moderno gimnasio. Recintos administrativos. Una amplia y cómoda sala de profesores. Casino. Biblioteca. Laboratorio. Y 14 nuevas salas de clases, lo que nos permitió, a contar del año 2012, acogernos a la jornada escolar completa, con todos los beneficios que ello implica, desde primero básico. De esta forma, brindamos mayores y mejores espacios de desarrollo para nuestros alumnos y familias, lo que nos permite avanzar a paso firme hacia el logro de uno de nuestros principales objetivos, que es el de dar los espacios a nuestros alumnos, para que desarrollen todas sus habilidades y potencialidades a lo largo de su escolaridad, para así enfrentar con las mejores herramientas la vida adulta, laboral y profesional. Deliveren. 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 Y Boris. Yolen. Gracias por ver el video.